Lejos de tu amor Soy un mendigo que perdió contigo su riqueza Lejos de tu amor Soy un mendigo que perdió contigo su riqueza Buscando un cariño voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Yo tan solo quiero estar contigo Siento que nací para quererte Quisiera vivir siempre dormida Porque así en mis sueños puedo verte Pero si algún día tu querer despierta Y vas a buscarme y no me encontrarás Buscando un cariño voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño voy de puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Yo tan solo quiero estar contigo Buscando un cariño voy de puerta Siento que nací para quererte Quisiera vivir siempre dormida Porque así en mis sueños puedo verte Pero si algún día tu querer despierta Pero si algún día tu querer despierta Y vas a buscarme y no me encontrarás Buscando un cariño voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza A mi tristeza A mi tristeza A mi tristeza